En las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos en Michoacán debido a que las organizaciones criminales están peleando por la zona, quieren el control de ciertos municipios para la venta de drogas y demás actos ilícitos que producen miles de pesos. La zona en donde más se ha visto movimiento por parte de criminales es en Tierra Caliente. En una entrevista que dio Martín Godoy Castro, procurador general del estado, afirma que las células delictivas que están ocasionando la violencia últimamente en los municipios son pequeñas y que ya los tienen ubicados, que se encuentran trabajando en ello para capturarlos. Déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.